Ya estamos aquí, Héctor Jaime Ramírez Barba, una jornada del domingo, pues, muy tranquila para ti, porque la diferencia fue amplia. ¿Cómo te fue en la elección? ¿Cómo estabas ese domingo? Bienvenido antes que nada. Muchas gracias, Arnoldo, muchas gracias a la gente que nos recibe. Mira, muy contentos y contentos y agradecidos porque lo que habíamos confirmado durante los 45 días en nuestra encuesta de salida que te comentaba yo... Estás loco de gritar ese día, de festejar... Andamos con la lingitis, a veces da cuando hablas demasiadas horas y desde las 7 de la mañana andábamos hablando hasta las 11 de la noche, pero muy contentos, muy contentos porque primero decirte que en las 200 casillas, un poco más de las casillas que hicieron, como van al distrito, no faltó un solo representante ciudadano que fue sorteado por el Instituto Electoral y eso da mucho gusto que la gente todavía cumpla con su deber cívico de ir a votar. En ninguna casilla, en las que tuvimos nosotros tampoco, faltó ningún representante de nuestro partido. De forma tal que también habla de gente que tiene esperanza para caminarle. 66 mil personas que se levantaron y fueron a emitir su sufragio, 100 mil que no lo hicieron. Y ese es el gran reto que traemos ahora. Ese es el tema que ahorita platicaremos de él. Sin incidentes la elección. Ningún incidentes. Ni nada de que compra de votos. Tengo una casilla impugnada. Bueno, pues mira, la gente cuando juega a la democracia y quiere jugar solamente a ganar, pues puede ocurrir lo que a veces se dice. Te puedo decir que me siento muy tranquilo. De que teniendo tantos ciudadanos en las urnas, checando que era el que iba verificando que se hiciera en la casilla las cosas, y habiendo representantes de los partidos, de los que tuvieron representantes, pues sería una irresponsabilidad el pensar que hubo un mecanismo de fraude. Y otro, pues sigue distinto, transcurrió tranquilo las 243 colonias. El resultado, tu diferencia sobre tu contrincante, que era una mujer, ¿verdad? Era una mujer. Sí, hablando en términos absolutos, 127% en diferencia. Dos a uno, más de dos a uno. Más de dos a uno. ¿Cuántos votos? Fue la diferencia más amplia. Hasta el cierre PREP para 87%, 40 mil votos, contra cerca de 12 mil votos. ¿40 a 12? Sí. Brutal. Estaremos cerrando el espacio. Pero además, la parte más importante, de veras, muy agradecido con la ciudadanía. Ya es uno de los distritos que nacionalmente es reconocido como de los más panistas. Sí, pero algo estaba pasando, Armando, porque mira, la vez pasada en ese distrito perdió nuestro candidato a alcalde, perdió nuestro candidato a gobernador, perdió nuestra candidata a Presidenta Municipal, a Presidenta de la República, y solamente se ganó muy apretado el distrito local, fue el más amplio, y luego el distrito federal para el diputado. Entonces, tuvimos que trabajar 21 secciones, donde el PRI había ganado casi 5 a 1. Ahora fuimos y tocamos la puerta, les pedimos la oportunidad para trabajar con ellos, y las 21 secciones se ganaron. Incluso si en el peor momento del PAN es un distrito que se rescató, sigue siendo un bastión. Así es. Bueno, ¿a qué te comprometes? O sea, con un distrito tan panista. También hay gentes que no son panistas ahí, por supuesto, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu, digamos, tu línea como diputado local? Sí. Mira, primero comentar que después de que nos entreguen hoy el certificado, el primer acto formal es sin demagogia. Antes de sentarme con los candidatos, ya hablé con Ernesto de Morena, ya hablé con Mario de Buen Ciudadano, y estaremos invitando el mismo día de hoy, una vez que nos entregue la constancia, a los 7 que participamos para la diputación. Yo te aseguro que en mucho, en poco, todos recorrimos el distrito, todos vimos sensibilidades diferentes, y el poder documentar lo que ellos vieron junto con lo nuestro. Bueno, claro. ¿Propuestas, experiencias? Sí, porque ellos viven en el distrito, y bueno, pues decirles, a ver, ¿qué vieron ustedes? ¿Cómo podemos iniciar? Poniendo a León como el bien común. ¿Qué te dijeron? ¿Ya te contestaron? No, ya me dijo Ernesto en persona que sí, me dijo Mario también que sí, pero no lo he hecho por escrito hasta no tener la constancia de mayoría. Me parecieron falta de respeto también como Carlos, ya como diputado electo, formalmente. Soy virtualmente electo, pero no soy formante electo. Sí, digo, hay que esperar los tratamientos formales, pero antes de pasar al tema de lo que viene en el futuro, el tema del abstencionismo, o sea, Guanajuato registró mayores índices que el resto del país. Quizás el promedio nacional se ve mejorado por los estados con elección de gobernador, todavía no hago bien el desglose de otras entidades que no tuvieron elección de gobernador, pero yo lo siento histórico para Guanajuato, prácticamente 39 de participación, 61 de participación. Mucho menos que la última elección intermedia. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué análisis has hecho? Fíjate que al menos en el distrito, la parte que nosotros visitamos, primero gente que no desea participar, el hastío a los partidos políticos y al mecanismo como nos manejamos. Son unos que son abstencionistas eternos. Eternos. Pero hay unos que sí habían ido a votar y no fueron. Por supuesto. O jóvenes que les tocaba ir por primera vez. Por supuesto, hay muchas credenciales que ni siquiera fueron recogidas. Es decir, si tú realizas cuántas credenciales se quedaron en el listado nominal, fueron muchas. Entonces, yo creo que es una participación. Jóvenes no, ellos sí lo van a recoger porque la intencionalidad, más que votar, es poder accesar a algunas actividades que se ocupa la credencial para ingresar. Pero yo sí creo que hay un desencanto. Y es el principal reto que tenemos hoy. ¿Cómo lo hacemos para que la gente...? Mira, yo fui a universidades, 400 alumnos, no sabían en qué distrito vivían, no sabían quién era su diputado, no saben qué hace un diputado y por último piensan que todos los diputados son rateros. Entonces... O que son flojos o que ganan muy bien y no hacen nada. La pregunta fue expresa de rateros. Entonces, bueno, tenemos que trabajar mucho más como sociedad. Yo creo que eso aplica a todos los políticos, no a los diputados nada más. Sí, pero tendríamos que trabajar mucho más con la sociedad en los temas de civismo, en los temas de responsabilidad también. A mí sí me parece que, como ya habíamos platicado la vez pasada, tendría que trabajar un poco más. Por ejemplo, te voy a decir, la prensa descubre un escándalo mediático, un político que hizo esto, que hizo lo otro, y no hay castigo, prevalece la impunidad. Entonces, resulta que unos sí son rateros y otros son cómplices del ratero porque no pasa nada y todos cargan con el desprestigio juntos. Entonces, ¿cómo empezar a revertir eso también con acciones de la propia clase política? Claro, yo te pondría otro ejemplo. O sea, la gente dice, no conozco al diputado. Estás en el crucero o tocas la puerta. Oiga, soy el diputado, voy a presentar la impuesta. No quiero saber de usted nada. ¿Cómo le haces tú para que te conozcan también? En el primer tema que tú tratas como ejemplo, yo te diría que parte de nuestra quinta propuesta es trabajar con mayor transparencia. Yo te comentaba, de mis compañeros diputados del distrito, decían que era muy importante la transparencia. Ninguno presentó el 3x3. Entonces, bueno, ya, ya, de dicho al hecho hay una distancia importante. La segunda es, ¿cómo hacemos una base de datos abiertos? Yo te voy a decir, tendré una reunión la próxima semana, el martes por la mañana, con el grupo de restauranteros que siguen preocupados por la ley de alcoholes. Todavía yo soy diputado, hay una legislatura trabajando. Pero esos son grupos de interés muy localizados. Pero seguimos trabajando. Oye, son 166 mil personas las que conforman el distrito hablando de adultos. ¿Cómo le hace un legislador para estar en contacto con 243 colonias en 220 días hábiles, cuando 100 colonias aún el acceso es restringido, por ejemplo? Entonces, tendremos que irlo ideando y yo estoy seguro que con suena franca podemos hacer un experimento formal para cómo podemos ir siendo durante una caja de resonancia y verificar que lo que a veces se dice puede no ser tan cierto. Porque una cosa es lo público y otra cosa es lo publicado. En una universidad se hablaba sobre las cuentas de un gobernador. Yo decía, a quién le toca auditar las cuentas. La cuenta ya fue auditada, no puede ser auditada dos veces, también hay un principio jurídico en el tema. Entonces, esa molestia es imposible que la quites, porque también... No, no, no. A ver, no vas a arreglar los problemas de México de 1810 para acá o 1821. Claro. Pero sí podrían empezar a pasar cosas diferentes. No, por supuesto. Es como el tema de los 43 de Ayotzinapa, pero... Sí, sí, sí. No los puedes regresar como alguna demanda pide, que regresen vivos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí pueden empezar a cambiar actitudes hacia el futuro. Por supuesto, por supuesto, digo, nuestro compromiso en el tema del Congreso puntualmente en transparencia es verificar la norma que tenemos para saber en qué mecanismos de corrupción o no algo está fallando, si lo que falta es recursos, si está mal la norma o si tenemos que hacer un mecanismo de transparencia diferente. ¿Y qué tan transparente, no? Tenía que darse las cosas, bases de datos abiertas, con qué formalidad lo tienes que estar haciendo, ¿no? El tema no es tanto cómo complaces a un electorado escéptico, sino cómo nos convertimos en una nación más responsable, más moderna y con estándares internacionales. Exactamente, ese es el tema, ese es el tema. Que tarde o temprano esos propios ciudadanos se den cuenta de que se iban caminando las cosas. No, por supuesto, y ahora más con este reto, te lo comentaba la vez pasada, de sufragio efectivo, sí, reelección. Ustedes ya pueden hacer eso. Porque un legislador está por 12 años. Bueno, ahora sí vamos a platicar de lo que viene, ¿no? Adelante, claro. Todo el mundo dice que tú vas a ser el coordinador, que ya el gobernador te dio el visto bueno, que vienes un poco con ese destino, lo avalan los números que obtuviste. ¿Vas a ser el coordinador? Mira, eso a mí no me toca determinarlo. Yo te puedo decir que los 19 legisladores que tenemos, y esperemos 20, la verdad es que tienen un perfil extraordinario, algunos ya han sido coordinadores, entre ellos un servidor tuyo y así ya habías sido coordinador del grupo parlamentario. Y sería un honor siempre ser un coordinador. Yo fui coordinador federal, pero ya Ricardo fue coordinador local después de Huero de los Cobos. Entonces, hay gente que tiene experiencia en esto, estaríamos muy atentos a la determinación del partido. ¿Quién lo nombra? El presidente del partido. Es el que lo nombra. Hay un gran ánimo en todos los legisladores. Es el que dice que el gobernador es el que da la última palabra. Es parte de la transparencia que hay que tener, ¿no? Formalmente es el presidente del partido. Fíjense que lo determina y en ese término estamos caminando. Entonces, soy consejero estatal y soy consejero nacional. ¿Por qué no consensarlo? ¿Por qué no ir a una apertura ante el propio grupo? No, bueno, eso se podría hacer. Habría que cambiar los estatutos del partido. Y no dependería solamente de los involucrados en un estado. Sino es un tema que nos convoca a todo el país. Somos muchos, somos... Es como hay muchas fronteras formales de cosas que... No, pero hay que seguirlas. ¿No sería más sano para el grupo, por ejemplo, que todos estuyan de acuerdo en quién fuera el líder? No, bueno, eso bajo la perspectiva de un grupo de todo y sí. Bajo la perspectiva de un grupo de una institución pública yo creo que no. Y una institución política tampoco. Hay reglas que hay que seguir. Y en esas reglas las estamos manejando. En algunos casos con acuerdos políticos. Tú sabes que, por ejemplo, don Héctor López Antillana llegó por un acuerdo político de los seis que estamos compitiendo para ser alcaldes. O sea, también la ley prevé esos mecanismos. Entonces, estaríamos atentos a este tema. Y si hubiera que hacer algún cambio en las reformas, también el partido tiene sus propios espacios para cambiar. Si eres coordinador o como diputado, el papel de esta nueva diputación panista en el cierre de la administración del gobernador Miguel Márquez, además es un cierre que se antoja con muchos logros porque han venido acumulándose cosas y porque el Estado camina muy bien en muchos secretores, en otros no tanto y habrá que trabajar. ¿Qué tipo de mayoría ser? O sea, una mayoría que siga cuidando las espaldas del gobernador o que tenga su propia agenda, su propia dinámica, que también colabore y no solamente sea el equipo defensivo. Sí, a mí me parece que desde la visión del propio José María Morelos y Pavón en la Constitución de Patzingán marcó qué tipo de mecanismo de controles entre los tres poderes debía de haber. Por un lado, también nos queda claro que la propia ley prevé, en el caso del presupuesto y de la visión al 2018, que haya un plan democráticamente hecho en este Estado y que la llegada de legisladores a la mitad de un periodo no cambie el plan 2013-2018. Entonces, la asignación presupuestal, pues que a veces, para muchos es lo que importa, 67 mil millones de pesos, pues debe seguir un plan trazado y nos toca auditar que se hagan las cosas en esos términos. Pero también nos toca en el término de transparencia, tanto con los ayuntamientos como con el municipio, verificar que se hagan mejor las cosas, verificar que si el dinero se aplica un programa, se aplique bien y que se aplique con los mecanismos de transparencia que hemos comentado y que eso nos tiene a la gente más ofendida. O en algunos con ineficacia, como puede ser en el tema, por ejemplo, de la seguridad. Pero nos queda claro que el PAN sigue el modelo del PRI, de que sus diputados son soldados del gobernador, en la parte federal soldados del presidente. Lo vemos una y otra vez, lo vemos los reporteros. Se da una polémica en el Congreso, critica a alguien y alguien sale a responder. O sea, ¿así estamos acostumbrados? Así ha sido. Es algo que no puede cambiar. Pero yo creo que puede cambiar, pero a mí me parece que también esa información es parcialmente cierta. Yo te puedo dar, en el caso, yo tengo una de víctimas doctorales al respecto, yo te puedo decir que muchos de los cambios de la ley que hubo fue aún en contra del objetivo federal, cuando estaba el presidente Calderón al frente. La ley del tabaco tardó mucho más en publicarse en el periódico oficial que lo que tardamos en el Congreso en procesarla. Entonces, te puedo decir que también, en algunas ocasiones, cuando el tema es el bien común, la gente lo tendrá que estar cambiando. Y la gran oportunidad ahora, de hecho, por eso yo creo que fue parte de la reforma, es buscar cómo no respondas tanto solamente a la lógica de la disciplina partidista, sino también a la lógica de responder a tu distrito. Entonces, cuando llegas de diputado, ¿pertenezco a todo el Estado? No. O a requerimientos de la resolución. Pertenezco a un distrito que tiene sus propias necesidades. Y entonces, el diputado del distrito de Atargea tendrá que defender lo que a él convenga en su distrito y nosotros acá, porque al final tendrías en todo caso ser electo porque tu distrito vea que trabajaste en los temas de interés de tu distrito. Y bueno, los 14 plurinaminales estarán ahí buscando los intereses partidistas. Entonces, este mecanismo de disciplina partidista, yo creo que poniendo el tema en el centro de la discusión, podría definirse y con la transparencia de cómo votaste y tus argumentos, pues ahí ya el propio distrito y los electores, si realmente hay observadores adecuados. O sea, eso marcará un poco tu agenda como diputado. Así es. Los requerimientos del tercer distrito. Así está puesto. ¿Y cuáles son en este momento? Mira, hablando de los temas de calidad y vida, pues el bajo desarrollo humano en un poco más de 50 colonias. Entonces, tendríamos que ver con el ajuste de ejecutivo. ¿El porcentaje del distrito cuánto es? Bueno, el distrito en su promedio es el más educado, pero es como si diciéramos que entre Carlos, Edim, tú y yo somos millonarios. Él tiene el 99% del dinero y tú y yo menos del 0.001%. En este caso, tenemos secciones con una tasa de escolaridad superior a 11 años y tenemos una con tasa de escolaridad menor de 6 años. Entonces, yo creo que él ir afinando desde el distrito... Desigualdad, digamos. Una gran disparidad, por supuesto. El tema de la seguridad, definir los índices de competencia que tendría que ser... Ahora, ¿no se puede hacer sin la colaboración de la propia sociedad en el distrito? No, por supuesto. Sin una solidaridad interna. Sin duda, ya lo comentamos la vez pasada. En cada una de las colonias, simplemente tú pides hoy la base de datos. Dígame quién es el representante, presidente de esta colonia, de esta sección. Y es complicado. Y en una sola colonia, en una sola cuadra, un vecino te pide, por decirte algo, que le pongas un tope y el de la siguiente puerta pide que lo quites. Entonces, ese trabajo de mayor cohesión social desde la comunidad va a ser un tema clave en nuestro actuar como legisladores. Al menos en el tercer distrito. Se alinean las cuestiones. Tienes un alcalde del PAN también, un gobernador del PAN. ¿Esto va a ayudar? ¿Cómo va a ser la relación tuya y de tus compañeros con Héctor López Santillana? Ha sido estupendo hasta ahora. Fíjate que las decisiones, desde su llegada, sin compromisos con nadie, con grupos o con personas, hasta el apoyo. Yo veo un ánimo impresionante en los cinco legisladores locales, en los tres federales, con Héctor López Santillana, con sus dos síndicos y con sus regidores. La verdad es que tendrá que ser una relación estupenda. Dicen que Medina, en su declaración patrimonial, dice que no tiene ni un coche y todo el día lo vemos en una Suburban, en un Mercedes. También ahí, de repente, la gente dice que pasa. Pero puede ser que no sea de él, ¿no? O sea, aquí lo que tú tienes que poner es este tema. Si lo puso, si te lo prestó también, es declaración de intereses también. Tendría que ponerlo. Héctor López lo puso en su declaración. Le prestaron una camioneta para hacer campaña. Claro. Bueno, pero está bien, ese es otro tema. ¿Pero van a estar alineados, van a ser eficientes? Vamos a ser muy eficientes, vamos a ser muy eficientes, porque además, los 19 tenemos experiencia legislativa, los que estamos llegando al Congreso. En algunos con más, en algunos con menos, pero tienen ya experiencia de visión pública y creo que fue una oferta que la población, por eso, hoy decidió votar por Acción Nacional. Bajar recursos. Y en un partido solo. Bueno, pues, digo, el año que entra se ve un año complicado, se ve un año difícil. El escenario internacional no está para boyos. Y el presidente Peña Nieto estará presentando, bueno, el presupuesto que presentó en abril, pues, marca restricciones para el próximo año. Entonces, la gestión del curso estará siendo primordialmente a nivel federal. Y a nivel estatal, bueno, estaríamos evaluando, porque aún leyes que darían ingresos, como la ley de alcoholes, por ejemplo, pues, está todavía en el debate, ¿no? Y más porque mientras un impuesto se acerca más a la localidad, la gente quiere que si hay el impuesto, pero que lo ubiques en donde se necesita. Que el dinero regrese. Que el dinero regrese. Y a veces eso es complicado para el gobierno. Por eso, tú es muy pocos impuestos locales. Se hablan en León de temas muy, muy claros que van siendo polémicos a lo largo del tiempo. La planeación y el desarrollo de la ciudad, que tampoco contribuye a la igualdad. Y esta zona metropolitana que se nos viene imponiendo por la realidad y no porque también la planeación sea la que influye en ella. Claro. Pero fíjate, por ejemplo, que no veo ninguna propuesta. Hasta ahorita todo el mundo habla, pero no veo una propuesta legislativa y el Congreso puede buscar una reforma a la propia Constitución, porque las zonas metropolitanas existen solamente como un programa de distribución de recursos. Ni siquiera conceptualmente existe. De hecho, en la Conago... Estatalmente no hay una comisión de asuntos metropolitanos. No, y en la Conago te digo... Y cuando ya tenemos varias zonas conurbadas. Pero las zonas conurbadas sin el recurso federal no sirve para mucho, porque la ley de coordinación fiscal te daría un margen de maniobra cero. Pero el presupuesto estatal no puede también tener una lógica parecida. Pero sabes cuánto es el presupuesto estatal, ¿verdad? Es nada. Viene de... Es nada. Entonces, la margen de maniobra en la práctica es cero. Entonces, ya el gobernador Miguel Márquez... Pero el presupuesto podría orientarse así. El gobernador Miguel Márquez está presentando, ya en la Conago, este mecanismo para verificar que también, o sea, uno de estos atributos... Si tú analizas las zonas metropolitanas apoyadas en 2014, se apoyaron primordialmente a los gobiernos, ¿dónde iba a haber elecciones para gobernador? Entonces, si el presupuesto de 2015, como no hay una estructura que no fuera programática, que no hay una estructura constitucional para definir con qué mecanismo se asigna, y no solamente por la voluntad de los legisladores o el tamaño de sus bancadas, para el próximo año la bancada de Acción Nacional será alrededor del... No sé, 125 diputados, de 500. Entonces, los presupuestos pueden pasar inclusive sin la bancada del PAN. Algo que no vemos, Héctor, mucho... Y bueno, a lo mejor yo me equivoco, pero no lo aprecio así. Y mira que observo la actividad política, es mi chamba todos los días. Es una comunicación fluida entre diputados locales y diputados federales. O sea, que las bancadas federales, en este caso de tu partido, escuchen la opinión también de los legisladores locales antes de plantear cosas que luego van a repercutir también en el Estado. Bueno, yo voy a decirte que quizás desde ahora que estamos trabajando en esto, sería una excepción porque nos juntamos continuamente, los grupos para platicar cómo vemos las cosas, en el grupo nos estamos juntando nosotros con los federales, tenemos sesiones conjuntas, porque sí tenemos que ir viendo estas áreas de oportunidad a propósito de los recursos. ¿A empujar agendas? Sí, sin duda. Si no, estamos trabajando y lo estaremos haciendo y de manera abierta. Bueno, pues finalmente, ¿cuándo sabremos quién es el coordinador? ¿Cómo está el calendario ahí? Bueno, la propia ley prevé... ¿Hasta que se resuelva así? ¿Son 19 o 20? El primero que se resuelva eso, después de la detenición del presidente, porque el grupo parlamentario se integra a la luz de la ley orgánica por el legislativo el 20 de septiembre, que es cuando inicia un periodo de transición de cinco días, hoy en día estaremos trabajando... Esto puede ser hasta el final. Extrafora, sí. Faltan cuatro, faltan tres meses. Tres meses. Bueno, estaremos atentos. Muy atentos. Y tenemos pendiente... ¿Qué van a hacer tanto tiempo? Tenemos pendiente tú y yo el poder platicar aquí del tema de la ley de voluntad anticipada, entre otros temas que podríamos platicar un poquitito, de la ley estatal de seguridad, cuál sea la sala de deportes y los mecanismos para evaluar una ley, también podríamos platicarlo aquí, con muchísimo gusto. Seguiremos hablando de eso. Muchas gracias. Muy bien. No, pues gracias a ti y felicidades. Muchas gracias. El diputado, creo que en el país que lograste el margen más amplio... Sí. ...en el triunfo del Partido de Educación Nacional aquí en el tercer distrito, el doctor Jaime Ramírez Barba. Yo voy a continuar, ahora vamos a ver qué dicen los priistas.